¿Qué te parece si planeamos nuestra boda para dentro de, no sé, dos semanas? No me da igual. ¿Te da igual? ¿Qué te pasa? Me gustaría que estés un poco, no sé, un poco más participativa. ¿No te parece que antes de poner fecha para nuestra boda deberías anular tu compromiso con Irán? Por favor, eso es lo de menos. Yo puedo dejar Irán cuando se me dé la gana. No me importa, lo más mínimo. Como tú digas, yo no me voy a meter en tu compromiso con esa mujer. Pero antes de casarme contigo, necesito una prueba. Necesito saber que no me estás enamorando. Eres mi palabra. Necesito algo más. Quiero tener la seguridad de que en realidad sabes dónde está Nelson y Jaguar para entregarlos a mi hija. A ver, olvido Pérez. A mí no me abusan los chantajes. ¿Y qué es lo que se está haciendo conmigo? Si tú me chantajeas, yo te chantajeo. A mí no me vas a ver la cara. Te aseguro que yo sé dónde se esconden, no es un hija guarda. No te estoy mintiendo. Dame una prueba. Dame una prueba y me caso contigo. Va a tener que pensar. Dame una prueba. 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 Gracias.